¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal, chicos. Hoy es día miércoles, son las 5 de la mañana, y hoy vamos saliendo para buscar delfines, ¿no? Y ver el amanecer aquí, en Huatulco. O sea, ¡ay no! Cuando vienes de vacaciones, no sé si a ustedes les pasa, nosotros teníamos mucho tiempo que no hacíamos unas vacaciones tan largas. Si no hacíamos fines de semana, bueno, cuando son vacaciones, siempre terminas como destruido. Esas vacaciones requieren más vacaciones. Entonces, vean, ahorita vamos al puerto, vamos a embarcar, y a embarcar. Vamos al puerto, vamos a embarcar, y vamos a buscar delfines y amanecer. Ese es Uri, ese es mi adolescente. Entonces, vean, trato de compartir un poquito porque realmente yo como me deslindo mucho de los teléfonos cuando salgo. Y como no puedo ver doramas porque no tenemos buenas señales, entonces pues me deslindo más. Pero trato de compartir un poquito, aunque sea un poquito de todo lo que vivimos el día de hoy. Ayer nos tocó acá, ¿no? También. Hoy nos vamos a ir en una lanchita pequeña, ¿ya viste? Este es un bote pequeño. Sí, te vas a quemar mal. El adolescente y yo somos team frío, entonces él prácticamente vive escondiéndose del sol. Mira, ya estoy todo en la rostra. Ok, chicos, les quiero compartir el amanecer, quiero que lo vean conmigo. ¿Listos? Vámonos. Ya, ya va a empezar el sanito. Ya vamos tarde. Marina de Santa Cruz. Uri, no les vamos a mentir, venimos destruidos en el segundo día, ¿no? Destruidos ya. Un poquito, alomito. Estoy en un salto antes del día. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí lo alcanzaremos? ¿Ya vamos tarde? Ahora vamos más lejos. Ahora sí estamos en mar abierto, literal, en medio de la nada. Nos alejamos demasiado ya. ¿No? ¿No? Aquí deben de estar, ahorita van a salir. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ajá! Ahí abajo, más adelante, ¿verdad? Ajá. 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 Allá están en la esquina. Allá en la hielera viene agua y refresco. Gracias. Gracias. Qué bonito se ve. Mira. Ay, sí, mira. Mira, mira las pasas. Gracias. 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 Y es una parejita, ¿no? La que va ahí Ahí va ¡Ah, ya son más! ¡Son más! ¡Ay, qué bonita vista! Allá viene el sol Ese puntito rojo Ese es el sol Se ve como de película, ¿no? ¡Ah, ya son! 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 Está enorme. Es donde le dicen, no, sal por la corriente, chica. Pero está justo en la corriente, como en Nemo. Aquí cambia, esta es una corriente, y aquí es color verde, y ahí es color azul. No se ve, pero no se ve. No se ve. Aquí es donde cambia el color del mar. Aquí es donde cambia el color azul. 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 Aquí es donde cambia el color azul.